Hola, quien esté leyendo esto espero que sea alguien que me crea sobre algo que me pasó hace meses, algo escalofriante que cada vez que me acuerdo tengo unas tremendas ganas de darme un tiro en la cabeza porque de ninguna manera lo puedo olvidar. Todo sucedió un día que el frío amenazaba fuerte, así que la gente se quedaba en sus casas. Recuerdo que ese día no iban a haber clases en la secundaria porque iba a ser una junta de maestros. Como siempre aproveché para entrar en la red y revisar mi Facebook, sin embargo me di cuenta que había recibido un mensaje de un usuario llamado L666. Aunque su nombre era algo raro no me asuste ya que mucha gente se ponía esos nombres para que le tuviesen miedo o ser conocido. Abrí el mensaje era un link de una página no les puedo decir cuál es la página debido a que después de mostrársela a las autoridades la cancelaron y borraron todo rastro de ella. Una vez que entré, la página no era más que color negro de fondo y rojo en los bordes y letras lo que me sorprendió a primera vista fue que el rojo color sangre se veía hiperrealista, como si estuviera viéndolo en 3D pero sin las gafas. De repente se empezó a bajar un archivo pero no lo podía cancelar debido a que el botón de cancelar no estaba remarcado, o sea que no estaba disponible la opción. Me asusté un poco y se me hacía muy raro, debido a que tenía la opción de antes de descargar un archivo revisarlo primero. Encontré este archivo en descargas y decidí probarlo, la pantalla se puso de color negro y se estuvo así unos 3 minutos. No podía esperar más y cuando estaba a punto de apagar la computadora se puso una especie de juego llamado El Juego del Diablo. La portada de inicio era algo aterradora, parecía un tipo de don pero este un poco más despiadado. Se veía gente descuartizada y lo peor era la música de fondo, era un piano tocando una melodía muy triste, pero no parecía que lo estaban tocando sino golpeando. Oprimí Enter para comenzar. Me pedía mi nombre así que lo puse, le puse Enter de nuevo y me salió un pequeño mensaje que decía Bienvenido al Juego del Diablo. Prepárate para saber cómo será tu visión del infierno. Luego venía una pregunta con dos opciones a elegir. 1. ¿Serías capaz de matar a una persona joven? Así, por supuesto. Ven no, soy un cobarde. Decidí poner la primera. No me importó, pues creí que era un juego. Entonces apareció un mini vídeo. Le di play y el vídeo se trataba de un niño tirado en el suelo de un sótano en un charco de sangre. No se podía mover, pues parecía que le habían roto las piernas para evitar que escapara. Una sombra comenzó a acercarse y empezó a darle de martillazos al niño. Lo único que se oía del niño es que estaba llorando y gritando mientras que el del martillo lo silenciaba a golpes. Lo más cruel es que el que estaba filmando se estaba riendo a carcajadas. Por último se ve una toma del niño diciendo entre susurros. Tú me hiciste esto. Y el vídeo termina. Me asusté mucho y estaba a punto de apagar la computadora pero salió otro mensaje diciendo. ¿Te vas tan pronto? Quédate un poco más, a menos que quieras que tus padres sean los siguientes. Cuando leí esto me quedé muy frío, además apareció una foto de mis padres así que decidí seguir jugando. Ya no se me hacía un juego, sino algo real como si alguien hubiera diseñado este juego para mí. El siguiente mensaje decía que cada vez que cometía un error, la foto de mis padres se iría desvaneciendo hasta no quedar nada. Eso significaba que mis padres estarían muertos. La siguiente pregunta era. 2. ¿Serías capas de dematar a un adulto? Las opciones eran las mismas por supuesto o no. Quería poner la opción no, pero cuando estaba a punto de darle clic apareció una vez más la foto de mis padres desvaneciéndose poco a poco. Me asusté y una vez más decidí poner por supuesto. El vídeo esta vez se trataba de un hombre atado a una silla con un solo ojo, como si le hubieran sacado el otro. Estaba diciendo. ¿Dónde está mi hijo, cerdos malagradecidos? A lo cual los hombres respondían. Está muerto como tú lo estarás. Parecía que era padre del niño del vídeo anterior. Le empezaron a dar de golpes hasta que uno sacó una motosierra cortándole un brazo al hombre. La pantalla se batió de sangre y ya no lograba ver nada. El camarógrafo la limpió con la mano revelando al hombre con la boca destrozada, los pocos dientes que le quedaban colgando y la mandíbula inferior colgando. Uno le dijo. Eso es para que te calles. El vídeo termina. Yo me encontraba inmóvil, vomitando sobre el suelo y teclado de la computadora. Entonces aparece la última pregunta. 3. ¿Serías capaz de matar una mujer? Como no quería ver morir a mis padres le puse que sí. El vídeo trataba de una mujer sin piernas arrastrándose, diciendo entre lloriqueos. ¿Dónde está mi hijo? Los lloriqueos eran tan fuertes que quebraban a cualquiera en pedazos. La pobre mujer era golpeada mientras la pisaban hasta que se quedó inmóvil. El vídeo acaba. Por último sale un mensaje que decía. Eres fuerte resististe estos vídeos como un hombre, sin embargo a nosotros nos gusta acabar con ustedes. Sale un vídeo de mis padres bañados en gasolina. Yo gritaba. No, por favor. Mis padres me estaban diciendo. Huye hijo, que no te alcancen. Lo último que vi era un hombre acercándose con un lanzallamas, terminando de una vez por todas con mis padres. Corrí llorando lejos de la computadora deseando que nunca hubiera pasado, mientras se oían los gritos desgarradores de mis padres. Lo único que recuerdo es que esa es mi visión del infierno, y lo estoy viviendo con esas horribles imágenes despiadadas por el reto de mi vida. Espero que estos medicamentos lo dejen en el pasado.